Hola, hola mi gente, hoy les traigo una receta como es de tortilla de harina con leche de coco que quedan muy deliciosas Comenzamos a agregar 4 libras de harina, una cucharada de baking soda y sal a su gusto Le agregamos el aceite, también la leche de coco y un poquito de leche regular Comenzamos a amasarlo muy bien, lo amasamos en el mesón porque hay más espacio Y hay que darle duro con mucha fuerza para que vaya agarrando la suavidad Cuando ya está suave y no se le pega en la mano, entonces significa que ya es hora de hacer las pelotitas Y siempre hay que agregarle aceite a las pelotitas porque ayuda a que no se vayan a pegar Y también la vamos a poner en este papel o en este nailo para que no se vayan a poner duras Y nunca dejen de faltar unos frijolitos en unas tortillas de harina, hay que licuarlo Y también ya es hora de comenzar a estirar las tortillas de harina, pasaron 15 minutos Siempre hay que estirar en la orilla primero y después hay que palmearlas bien duro hasta que crezcan Y yo las cocine en este comal Y la verdad que quedaron con un rico olor y un rico sabor Las puede ser estilo baleada o estilo desayuno, video completo en mi canal de youtube